Y quieren que uno esté cuatro minutos improvisando No, 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 cuatro por cuatro ¿Cuatro por cuatro? ¿Queréis todo a cambio? Vale, ok, Rassi, tú ponme la de ocho minutos Cuatro por cuatro, eh No os piséis, no me hagáis tocarle los cojones Y a los cuatro minutos corta Quieren solo cuatro de las ocho, ¿vale? Bien, familia, una cosita más Una cosita más, una cosita más Antes de irme, antes de irme y tal Un poquito de ruido para el jurao Que tenéis tres pedazos de MCs Que valen su jodido peso de oro Recordarlos El Ude, Inder, Ante Esto sí que es el puto futuro del rap, colega Estos son tres putos pura sangre ¿Sabes? Estos viven rap Comen rap Pero en rap Respiran rap Solo quiero decir una cosa antes de que termine A ver, yo organizo mazo batallas en Madrid Y toda la polla Y quiero decir una cosa de verdad En Madrid ¿sabes lo que pasa? Que cuando van pasando las rondas tú Se va la gente Al final quedamos cuatro, tío Y lo que me ha sorprendido aquí es que mira, eh Papilla Papilla Gracias Y ahora os voy a decir una cosita Aquí estos dos hijos de puta Ahora mismo, sin saberlo Los dos han ganado pasta Uno ha ganado ¿cuánto? 150 euros El ganador gana 150 euros Y el segundo 75 Así que hijos de puta Hijos de puta Y le daréis una ronda al jura y al speaker Ok, familia Una cosita antes Una cosita antes Inver, perdóname Pero es que yo mañana toco en Leyoa Leyoa Urbana Guna Si os he caído bien Si queréis saber más de mí Si queréis conocer a NHC Si queréis conocer a síntomas Yo a las diez y media Esta gente a las nueve Ok, por favor Y ese DJ pinche también Raz y Simone Un poquito de ruido para Raz y Simone Que lleva a todas las chas para los instrumentales Yeah Si hay algún puto Productar de Oscar Herría Buscar al Rasta Me cago en Dios Ok Eh RMC Euro Eh, todo mi respeto Suerte Cuatro minutos Cuatro por cuatro Que la suerte decide, hermano Familia Gracias a todos por venir Es un placer estar delante de vosotros Y que compartáis vuestro tiempo con nosotros Y ahora disfrutar de la final Olé Cosmos Un placer Un placer Un placer PRODUCRO LA PRODUCRO ¡Más, más! ¡Por aquí no hay! ¡Copas al aire, coño! ¡Salute! ¡Gracias! Mira, chaval, que no eres fiel, con esta cacha instrumental, hasta tú suenas bien Si es lo que te digo, me voy a arrendar, te he dicho suerte, ¡la vas a necesitar! Sigo sabiendo pasar el nuevo sentismo, yo solo quiero en esta base, lo siento, no puedo decir lo mismo No sé si no me estás, tío, no hay rebaño, estoy aquí improvisando, termina esto y te pidas pa'l baño Pa'l baño, chaval, mirad que lo corto, no me gustaría ser el responsable de que le dé un infarto Eres un payaso, te recomiendo que contra mí te compres un marcapasos Si lo estás viendo, sigo siendo el sí, lo tienes que pegar, tienes que tener estética de un maniquí ¡Gilipollas! Si lo estás viendo, eres muy ruin, pareces el maniquí porque tienes menúquil Yo, cállate, y ven, yo que sé, este cabrón tiene más años que Matús Alec Yo, a poder, es una violada en beso, el meter a dos, hora de volver al incenso Yo, yo está viendo Marco Resistencia, no hace falta que me digas cuando acabo que no tengo su inteligencia Yo está viendo, por supuesto, y eres un parguera, y luego si quieres te reto, y echamos una batalla ahí fuera Al fuera, chaval, y la peli soy el prota, y ya que no tienes inteligencia, se nota Así que mira, lo hago así, mira, te cobra, sexualmente está follada, te dejo mirando las obras Yo, en serio te lo digo, Marco Resistencia, que no tengo inteligencia Yo te he dicho, yo no he dicho eso, y tú no tienes oído, no estoy una vez más, se nota, se te va la olla Me comes la polla, no tienes oído, pero sí boca No tiene boca, al igual, eres un tipo, en esta mierda, la peli no aseguro que es un tipo Pero bueno, y una belleza, una paniga kilométrica, no pasa nada Bueno, soy capitán de camino, la camina está caducada Dios, yo está viendo, cada hora que te digas, eres cretino Y a mitad de camino, tú no empiezas ni en la salida No estoy de una vez más, pero bueno, eres un rufino Yo estoy aquí improvisando y te empiezas con las piedras que pongo en el camino Mira, yo miro, mírate de tus emociones Yo no sé qué dices de mí, pero tú eres peo de cojones Así que mira, joder, no sé si lo retienes Dime de verdad, te cuento que tu barriga no te deja ver, tú puedes No estás sabiendo, primero que me para Yo soy peo de cojones, y tú eres peo de cara Yo soy peo, por supuesto, en esto soy poeta Yo prenazo, eres peo, cojones, cómprate una cabeza Cállate, que ya no trabaja, que lo dice, concepta la gente Te da igual, tú eres peo de espalda, así también de frente Pero bueno, rapeando, mira, que va bien De verdad, esta barriga, dentro de poco va a salir un alien No tienes motivación, inteligencia, inteligencia que tiene de dura a poco Que de dura a poco, chaval, tengo toda la esencia Eres gordo también, y te falla bastante la inteligencia Luego sí, seguro que a este tonto lo quemo Cuando rapea, mira para abajo, parezca que he hecho un entrenador de Pokémon ¡Chao! 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 Bueno vosotros saben que eres ¡Chao! 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 Bueno chavales, chavales, chavales El campeón de la batalla es el señor EURO Grande MC, grande FN, grande Stimo, los cuatro primeros. Chavales, pero ruido para RBC, me cago en la puta, chavales. Familia, si antes de que nos vayamos, un poco de ruido para los androides que nos han dado su paciencia, su sala, su sonido, su alcohol, es el momento para compartir un poquito de ruido para ellos y para todos vosotros. ¡Por favor, rumbo! Gracias por la borrachera y la felicidad. Eh familia, si os ha gustado esto, nos vemos mañana, os lucirá cada uno de nosotros en el público. Si no me esbolláis, sabré que no me esbolláis. Sí, paz. Gracias por venir. Gracias a los Pepsis. Gracias a la sala. Gracias a Lujo. Gracias a Nasi. Gracias al UB. Arte. Irme. Pasa. Y sobre todo, gracias a cada uno de vosotros. Porque si vosotros no hay un rap, vosotros sois el R-A-B-G. ¡Familia! Nos vemos mañana. Un placer.